La vez en la que Disney casi mata a Wei Yang En el anterior video hablando sobre como Hasbro mató a Wei Yang Muchos me hicieron notar que en efecto Disney tuvo mucha mano metida en todo este asunto Algo que se me olvidó contarles a ustedes es que antes de que Hasbro denunciara a Wei Yang Estos estaban trabajando en un KO de la figura de Iron Man de Hot Toys Ciertos detallitos en la figura le dieron luz verde completa para que Disney se convirtiese en Nintendo por unos segundos y los demandase Esta demanda la ganó Disney y terminó dejando a una Wei Yang muy mal posicionada económicamente Si, aún se mantenía en pie, pero muy débil Por lo que ahora lo que le tocaba a Wei Yang era tratar de mantener un perfil bajo No meterse en ningún problema, ningún tipo de polémica Y fue en ese entonces que, bueno, ya saben lo que pasó Es ahí cuando Hasbro procedió tanto con la denuncia como con la demanda Me gusta comparar la caída de Wei Yang con la caída del Imperio Romano Ya saben, por el tema de que hay muchas razones por las que ambas cosas terminaron desapareciendo Pero sin dudas, quien desangró mucho más a Wei Yang fue Disney Hasbro simplemente puso los últimos clavos en el ataúd ¿Qué aprendimos el día de hoy, niños? Que Disney me terminará metiendo tremendas demandas si hago una figura no oficial del Truco Tecas ¡No! ¡Gero me peen! ¡Gero me peen!